¡Suscríbete al canal! Al League of Legends, ¿vale? Este de carry puede ser el vuestro, ¿vale? Ten cuidado, amiga. No la mangues otra vez, por favor. Kalista. Kalista contra personajes muy debiles al principio. Lo pasa bien. Se divierte, este campeón. Por el tema de la E. Como estáis viendo, puede tirar bastante SES al principio. Llevan un German. Así que mucho cuidado. Nos puede caer un gankeo a level... A level pronto, a level temprano. Vamos a morir, crack. Vale. Flashé ahí para no comerme la bomba del Cilean. Así que estaba guay. Y la verdad, Morgana sacándosela, ¿eh? Morgana ha tenido unas Qs que flipas. Le ha pegado una, luego le ha pegado otra. Y la que le ha pegado, madre... Al suelo, papá. Así que bien. Muy bien, la verdad. Kalista al principio es muy bully. ¡Fuuu! ¡Adiós! Que te vaya bien. ¿Qué hace? O sea, no tenía visión de dónde estaba yo. O sí, porque a lo mejor estaba por ahí el Cilean. Yo creo. Pero bueno, cuidado, amigo. Me va a venir otra vez a llevarlo ahí, ¿eh? Fijo, 100%. O se lo ha pensado o lo ha querido hacer o algo, tío. Pero bueno, yo tengo el guard, ¿eh? Lo más que no tengo... No tengo flash. Pero bueno, cuando tenga el... Cuando tenga el nivel 3, podemos hablar con el Cilean, ¿sabes? ¡Oh! No voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar, tío. Qué pena, ¿eh? Si bien el Jarvan tengo el... Tengo el flash todavía, ¿eh? Tengo el flash el real. ¡Morganita, papá! No le está dejando jugar a la Kalista, ¿eh? Le ha pillado dos veces. ¡Ah! 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 ¡Que no, bobo! ¡Ahí va! Tuviste que gastar el flash. Eh... ¿A quién se cargaron por ahí? ¡Ah! Fue el Cilean que se cargó a no sé quién. Creía que había sido el... ¡Morgana, papá! Vale, metí ahora el Tau. ¡Vale, vale, vale! ¡Qué pena, tío! ¡Morganita! Se lo está marcando, ¿eh? La Morgana, la Virgen. Me voy a pillar ya esto. A ver, sobre todo me he pillado el... Me he pillado el espadón. En temas de daño ahora mismo a la Kalista me la como. Por todos lados, aunque usamos el mismo level. Pero bueno, sobre todo no entres ahí en el seto, por favor. ¡Madre mía! Eh, llamamos Urgot. Así que la partida debería estar ganada. Digo, debería. Porque Urgot está rotísimo. Pero ya sabéis, este tipo de gente... Él como juega a veces. Lo dicho. Eh... Justo estoy hablando de él. Y la palma. Pero bueno, el Ramos tiene friki en la arriba. Sí, va. Level 3 con Sankil sube a level 4. Fácil. Pero bueno. Lo dicho. Mucho cuidado después con el tema del Cilean y la Kalista. Porque a la Kalista pueden tirarnos encima del Cilean. Si nos tira encima del Cilean, tiene después la doble bomba de gratis. Pero bueno. TP arriba y tal. Perfecto. ¿Por qué le tiro W a la peña para cargar la banda de mana? Literalmente, si la empiezas a cargar al principio, luego se nota muchísimo el tema de tener más mana. Y ya está. Al llevar el espadón, podríamos ir directamente a por el... Bueno, os he mentido. Bueno, os he mentido. También no he dicho lo que os iba a decir, pero me refería. Que vamos a ir a por el salvador de esencia. Cuando el salvador de esencia ya no se hace con el espadón, ¿sabes? Pero bueno. Mucho cuidado en el game con... Qué asco de a Cilean que le suba el level a la Kalista, tío. ¡Oh! ¡Oh! Morganita, hijo. Vale. Eh... Si no se hubiera salido del bush La podríamos haber matado Lo malo de la carista Es que nos esquiva el... Nos esquiva Las habilidades, tío Pero por lo demás, bien Una de carry que le cae bastante luego en el late, ya veréis, ¿eh? Como tengamos algún ítem mono Con la hoja de rey, va a diría Con la hoja de rey ya la anclamos al suelo, tío No tiene movilidad después, pero bueno Va contra Rammus, Urgot y Cezas El que no debería de salir en cargo nuestro En cargo nuestro debería de salir intentar matar a A Cirean, Taliyah y Jarvan, sobre todo Pero más que a Cirean, a Taliyah y a Jarvan Vale, vale, que bien lo ha hecho El Urgot lo ha hecho clean, 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 ¿eh? O sea Lo malo es que no tienes vida, ¿eh? Me das mucho asco a esta, ¿eh, amiga? Sobre todo porque le está dando level El... El Cilean, tío Y da igual que le haya sacado de línea, ¿sabes? Tiene más level que yo Se está maximizando la culo, creo Vete, vete anda, vete Vaguea porque si te pillan te vas a morir, así que... Es que es imbécil No hay más No hay más Es retrasada mental En vez de vackear Y volver con toda la vida, tío Has tirado hasta el flash Pues nada, chica Ya lo sé Es que ves a este tipo de gente Es con la que no se puede jugar al Lego Legends, tío O sea, nos están ganando la línea Porque tú estás vackeando Y no te estás poniendo Exponer a A intentar pillar a la carista todo el rato Y te enfades Me mandas caer y tiras el flash Pues bueno, pues Necesitamos ayuda aquí del Rammus, eh A ver si me hace casi bien, eh, tío Porque yo que sé La carista me está pegando Me está pegando la estompeada, padre After the top Es que no sé, eh Yo creo que el top lo gana el solo, tío Bueno, eso Te he mentido, tío Bueno, al menos le ha sacado el flash Si vayas a acertar esa cup Pues todavía me tiro, ¿sabes? Pero Podría haberla jugado más agresivo, tío Tenía que curar Pero estaba Ardadella por aquí, cerca Y no sabía yo muy bien Si nos iban a destruir el culo, ¿sabes? Hermano Póngela, eh Bueno, gracias ¿Te imaginas que suba el 6? Buah Eso es que es una fantasía, tío Y esta de Jarvan también, tío ¡Aaah! De verdad, eh Venga, tu puta casa ¡Oh! ¡A un toque! ¡A un toque, tío! No, no, hostia Bien Joder ¡Oh! El Ramus, tío Better do crux Better do sapo, eh Hijo de puta Vaya tela, tío Este tipo de peña es la que me pone mala hostia La verdad, eh Bueno, al menos el Zed consigue la de medio De gratis No sé qué coño han hecho La verdad Pero cuando he visto que Se le había dio la visión a la Calista Y que venía de cara a mí Calista sí me puede esquivar la Q saltando Pero como no tenga visión De donde estoy yo Se muere 100% siempre Pero bueno, es que me saca 3 levels todo el mundo ¿Qué cojones? Pero bueno Venga, las partidas así molan, eh Molan remontarlas, tío Además si le pongo una emoción Que flipas Chaco, te dirá que estoy flameando Pero, joder Si el Ramus hubiera venido antes, tío Me había dicho que venís aquí Pero, xd Pues creo que no matí al Jarvan Porque Porque hice que terminase La definitiva antes, tío Porque debía tener ese pago, ¿no? Nada tonto Bueno, Jarvan está arriba No le he podido dar la Q, tío Otra vez De verdad Qué asco de personaje, tío La Calista me ha metido infinitas lanzas Y da igual, tío Me ha metido la Q bien, por favor Vale, he tirado una doble antes Me ha metido la Q No le matas con otro ataque Con otro sí No le matas tampoco ¡Qué mala suerte, tío! Flasero para un lado No me lo esperaba Pero bueno, venga, va bien Hostia, está denso, eh La verdad Si la Morgana no hubiera tirado La definitiva antes Le hubiera hecho daño justo Antes de morir Yo Pero bueno Me llevé yo la Q Y se la llevó la Morgana No me acuerdo Creo que se la llevó la Morgana, eh Yo ya tenía las Q De antes Pero venga, bien El problema es el Sobre todo el Cilean Como el Cilean me pegue la E Me ralentiza un cojón Además que la Calista Se pone a dar saltos Y para meterle la Q directamente Joder Me la metió tarde también la E Al no ver la E Dije Puf, paso, ¿sabes? Ya cuando la vi Dije Venga Sin el Cilean no haces nada, eh Ahora que Hostia, estoy muerto ahora yo Hija de la gran puta, tío Oh Qué asco el personaje, de verdad Yo no lo tenía, eh De hecho Pero justo Oh, lo hice muy mal yo, tío Debería de haberle seguido pegando autoataques Si le llegó a seguir pegando autoataques El El press de ataque hubiera hecho el resto, tío Y no lo hice Oh, fue un fallo mío eso, eh No tienen nada, eh El Cilean tiene dos kills ahí abajo de gratis Pero venga, bien, está bien Ha llegado, eh Se lo podrían hacer, tío No estaba tan cerca como yo creía La línea me refiero, eh Digo, si la línea de minions Llega a estar un poco más lejos Lo hubiera matado, tío Porque era el meterse a la línea de minions Lo hubiera pegado yo también con el sacrificio, ¿sabes? Pero bueno Eh, tengo que ir a medio forzar a lo mejor No creo, ¿no? No debo ir a medio forzar Mira, me estaban esperando ahí, que flipas Pero bueno Eh, me vaqueo Bueno, no, no debería de vaquearme, pero Pero voy a venir La Kalista no tiene el curar Así que Debería darse el free kill para nosotros Si ven el Rammus Se ve jugar esta, eh La R tarde, tío Como siempre La Morgana, tío Con las definitivas Tiene un fetiche bastante grande, tío Yo que sé Las tira como, no sé A la media hora, ¿sabes? Pero bueno, venga Bueno, menos mal que llevo el espadón, eh Si no llevas el espadón No ganábamos ni un puto tradeo, tío Adiós Pero venga, bien A ver, lo malo es que No voy a pillar a la A la Kalista Ni de coño en Farming No creo que pase de los 100 minions Ni de coño, o sea Esta partida va a ser Bastante, bastante De pegarnos todo el rato Minuto 16 y llevamos más O sea, nos hemos pegado más que Que muchas partidas, tío Buah, ¿por qué nos sigue, tío? Eh, podemos ir a ayudar ahí, ¿eh? Yo voy por abajo, ¿eh? Le pillo, ¿eh? Bueno, no le pillo ni de coña, tío Ya, a botas no le pillo ni de fly A la que se entretengan abajo como quieran Con la Kalista y el otro, tío Ahora va a venir el Rammus aquí Vamos, Rammus, hijo Vaya, vaya, tío, hermanito Venga, bien Doble Tengo que dejar al rey, ¿eh? Lo que no sé es dónde está la otra Ahí está Joder Estamos muertos Adiós Ya puedes correr Qué buena, loquete Oh, fuck Deberíamos de forzar alguna teamfight, tío La verdad Si, si, sincero Creía que me iba a tocar gastar ahí O sea, gastar Creía que iba a morir yo ahí, pero Pero no, la verdad Voy a coger el Red Y con el Red Ya sí que me puedo pegar contra la Kalista A ver, Kalista Los personajes tienen dashes Por ejemplo Vayne Otro Lucian y tal Joden al propio Lucian Por el tema de la Q La Q Funciona como un proyectil Y es bastante, bastante Jodido Si lo fallas Pierdes que es todo tu daño Entonces hay mucha gente que Prioriza sobre todo el farmeo Y conseguir objetos Que te den daño En tus autoataques Para no tener que depender De daño de la Q Porque si te toca enfrente Un personaje como el Red Kalista, Vayne Otro Lucian, por ejemplo Que te da Shen Esa Q Lo que vas a hacer con Lucian Es cagarla Y no estoy ahí abajo No deberían de pegarse ahí Me he venido arriba Criendo que no iban a pegarse Y si se están pegando Ninguno de los otros Ha hecho el Rift O sea Cuando Jarvan estaba aquí Y el Ramos estaba arriba Yo creía que se habían hecho el Rift Pero bueno, tampoco han muerto Ahí abajo Así que guay Hostias, ¿dónde voy de cara, tú? Eh, oye ¿Cuánto ping de ping tengo, tío? 105 MS, ¿por qué? Ya hacía yo, tío Me notaba muy lagueado, tío Oh, me noto lagueadísimo, tío 116, ¿por qué, tío? 116 Bueno, hacía mucho que no tenía una partida de estas, eh Donde estaba full concentrado, tío La verdad Se nota mucho que ya estoy mejor, tío A la hora de De prestarle atención al videojuego Es verdad que no puedo estar farmeando ahora mismo O sea, el farmeo Olvidaos de él Porque no puedo estar a eso ahora mismo Pero bueno Eh... Voy a pedir la Stabil, tío Con la Stabil la Karista Debería hacerme muy poco daño Ya que de por sí Karista hace el 90% de su daño Con los autoataques Con esto ya Debería hacer el mínimo No estamos muertos, amigo ¿Hacemos varón? ¿Hacemos varón? ¿Hacemos varón? ¿Hacemos varón? A comértelo Para adentro, socio Esa puta Karista era buena, tío Lo ha jugado muy, muy bien el matchup Pero ya sabéis Cuando un enemigo Lo juegue muy, muy bien Lo que tenéis que hacer es Pedir ayuda al resto del equipo, tío ¿Veis? Y entre todos podéis hacer cositas interesantes, tío El puto lag, de verdad O sea Lo puto odio, tío Y no me he laggeado, ¿sabes? Yo... ¡Hostia puta! ¿Cómo se han rendido, chaval? El... ¿Qué puta con un fieste de partida? ¡Hola! Bueno, claro, sí Han perdido teamfights sin el CED ¡Mama! Pues nada más, gente La verdad, muy tensa la partida Así que... Un poquito más Espero que os haya gustado Y haya estado... Hay esos dos tan tensos como yo Y... Eso, gente Un saludo Y hasta la próxima, chicos ¡Chau, chau!